¿Pero y entonces estos medicamentos pendientes dentro de la megafarmacia? Es que tendríamos que revisarlo, porque a los dueños de ASIR no les creo, o sea, a ti te respeto, pero los dueños de ASIR son empresarios que han hecho dinero al amparo del poder público. Entonces, como ahora no hay esa publicidad, ese dinero, los tenemos en contra, son nuestros adversarios. Pero no sólo ASIR, es Radiofórmula, Radiofórmula es completo. Y ¿cómo se llama la otra cadena de radio? W, la otra cadena donde está de Olegario, Imagen, todos, todos esos, porque recibían muchísimo dinero. Bueno, ¿no tienes la lista de cuánto recibían las estaciones de radio? ¿Cuando entramos? Ese es el asunto, ese es el fondo. Entonces, es un periodismo muy tendencioso a partir de la defensa de intereses económicos. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. De todas maneras, tú tienes todo el derecho de hacer tus planteamientos y nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad.